El día de ayer en el Jurado Nacional de Elecciones de la Ciudad de Lima, se realizó la vista y causa de la suspensión del alcalde Víctor Bazán Rodríguez, alegando en primer lugar el abogado de la parte solicitante de la suspensión, quien pidió que esto se declare fundado. La suspensión del señor Víctor Hernán Bazán Rodríguez en el cargo de alcalde del Consejo Distrital de Guadalajara. A una solicitud de suspensión formulada por el señor Pedro Jacinto Mendoza Leano. Si es cierto que el artículo 23 de la ley 27.972 establece que para declarar la vacancia de un alcalde o de un regidor se requiere el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros, pero no establece ni existe norma expresa sobre el número de votos para la suspensión. Bueno, queda claro, si la norma no exige dicha mayoría para el caso de suspensión, se debe entender que basta con la mayoría simple de los votos. Para declarar la suspensión, tampoco es señal el tipo de decisión del Consejo requerido. Debe entenderse que éste debe de ser ordinario. Queda claro, señores, que la norma sólo especifica que los dos tercios de los votos sólo se obligan para el caso de vacancia. Si bien es cierto que el reglamento interno del Consejo tiene rango de ley, éste se encuentra subordinada a la ley 27.972, por ser una ley orgánica. Queda establecido que para la suspensión solicitada sólo se requiere el voto de la mayoría, sin, no de la transfigurada. Señores, si se pudo aprobar este acuerdo del Consejo con igual número de votación a favor, es preciso adoptar el mismo acuerdo para el pedido de suspensión. Que bien, por los fundamentos de acuerdo, declaro, se puede haber fundado el recurso de la acción. Muy bien. Posteriormente, el abogado de la defensa alegó que eso no tendría que proceder, ya que debido a que en una pasada sesión de Consejo no se logró la cantidad de votos que solicitó el jurado para lograr esta suspensión, en donde tampoco habría pruebas concretas y documentadas para poder declarar fundada la suspensión. Hubo cuatro votos, cinco votos por la suspensión, cuatro regidores han dicho no vamos a emitir voto alguno, vamos a grabar nuestro voto. En el peor de los casos, este acuerdo también le vendría inulo con la sencilla razón de que este órgano ha dicho que los regidores tienen que emitir un voto a favor o en contra. En este caso, cuatro regidores no han emitido su voto. Finalmente, concluyo, señor magistrado, que este propio reglamento no ha dicho, si bien es cierto hay un reglamento que se pidió en el año 2005, no ha aprobado por mi patrocinador, sino por otro Consejo Municipal, no ha establecido, si bien es cierto, enumera una serie de faltas graves... Ya lo dijo abogado, concluyo usted. Sí, concluyo, señor magistrado, no ha establecido que como el incumplimiento de estas faltas graves proceda la... O sea, no ha establecido la sanción frente al incumplimiento de uno de los supuestos que señala como falta grave. Por estas consideraciones, señor presidente y señores miembros del tribunal, solicitamos que se declare infundado el pedido de apelación o en su defecto y en su puesto negado, se declare nulo el acuerdo del Consejo, porque hay regidores que ni siquiera han emitido su voto, lo que contraviene ya lo dispuesto por este máximo órgano de deliberaciones, invocar al Consejo a que emita un reglamento interno. Eso es todo. Muy bien. Pregúntale a la señora popular. ¡Suscríbete al canal!